¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Silent Hill, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Aquí pone Pull Hall en el punto de guardado pero estamos en el bar de Annie, no sé qué es esto de Pull Hall, será un nombre alternativo del antro. Bueno, estamos en una parte del juego, me consta que opcional, para hacer toda la trama del señor Kaufman, del doctor Kaufman, perdón. Y para eso podemos ir a todos estos lugares, el Indian Runner, que creo que de ahí es la factura que tenemos, el motel de Kaufman, y no sé si el burger también. Bueno, yo voy a callejear un poquito por Silent Hill, que sea lo que Dios quiera, aunque creo que me tenía que curar, ¿verdad que sí? Más bien sí, usar. Bueno, no sé, no estoy tan mal, tengo un poquito de cada cosa aquí en el inventario, pero no estoy para tonterías. Ahora cuidado, que hay de todo. Y yo no voy a tirar del truco de apagar la linterna, que si no, no veo por dónde voy. Y la iluminación es primordial. Harry Mason. Vale, yo callejeo un poquito, solamente miraré el mapa. Bueno, espero que no me pase como en el capítulo anterior y me salga de la zona saltándome toda esta parte. Ahí se escucha un pterodáptilo y miro mapa. Sí, que estoy cerca del motel. Pues vamos al motel. Tío, que no me vas a dar una patada en la cabeza, ¿eh? Madre mía, con la paloma. Sí, yo creo que por aquí. ¡Epa! ¡Me lo he hecho, pero bueno! ¡A traición! Tío, no le des al mapa. Y la mala costumbre que tengo. Quítatelo, Harry. Fatal. Fatal. No me lo he visto venir. Vale, esto sí, os sonará The Silent Hill 3. A mí me suena The Silent Hill 3. Que lo tengo más reciente que este. Y a ver, ¿cuál es la habitación de Kaufman ahora? La cerradura está atrapada. Esta, no. La última de todas, ¿no? Ah, pues no. Ah, usé la llave de Kaufman. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues sabrás tú si has usado la llave o no. Vale, muy bien. Está todo... Zona segura, ¿no? No va a haber un bicho aquí acechando. Esto tiene pinta de... Moverse. ¿Quiero empujar la estantería? ¿O no quiero? Pues todavía no. No sé. Date un paseo. No hay nadie. ¿Y quién esperabas que hubiese? Harry. Yo me preocuparía si hubiese a alguien. Ah, mira, genial. Pero... Bebida. ¿Algo más? ¿Qué tocar? ¿Qué ver? ¿Esto parece que se puede empujar? ¿Un pasadizo secreto? ¿No? Pues seguimos. Ahora sí... Tío. Tío. Madre mía, sí que te ha dado prisa. Sale una luz del interior. La rendija es demasiado pequeña para ver qué hay dentro. Ahí va. ¿Y qué hago? ¿Tengo que apagar la luz para que lo de dentro se vea mejor? ¿Le doy al interruptor? ¿A qué hay que darle? ¿Te toca lo todo, Harry? ¡Oh, no! ¡Pero sin salirte! ¡Hombre de Dios! Nada, nada, que no. Lo de la luz no funciona. Me voy a ir de aquí. ¡Qué pena! Pues si lo llego a saber, me lo dejo para el final. A lo mejor hay que hacer algún pasito intermedio. O a lo mejor es algo que no he visto. Que va a ser eso, ¿verdad que sí? Bueno. Nos vamos entonces al Indian Runer. ¿Aquí se puede entrar? La cerradura está trabada. A lo mejor... Espérate, a ver. No, es que se va a ver todo pixelado y mal. No, no. Aquí no hay detalle. No. A ver, ¿qué me puedo estar dejando? A lo mejor otra habitación. No. ¿Y con qué puedo coger esa llave? Hombre, ¿tengo cosillas en el inventario? ¿O te haces algo así con cabello y una ganzúa? Igual que hizo James en Silent Hill 2. Fíjate, aprende Harry. ¡Ay! Cuidado. ¡No, no! ¡No, no! ¡Viene muy rápido! No, no, no. Es súper rápido, súper rápido. Me voy a apagar. Sé que he dicho... Me ha empujado. ¡Y me empuja! Y ahí están... ¡Hay tres acechando! Yo de verdad que no puedo con esta gente. ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué les he hecho? Y no, ahí eso es para irte. ¡No! Mapa. Fatal. Acabas de dar la vuelta completamente, tío. No has hecho nada. Vete. Ah, mi corazón. ¡No! ¡No! Déjame en paz. A ver. Y ahí hay un perrito. Bueno. Genial. Pues menos perro y más bebida, por favor. Y te estás yendo de la zona. Oh, hay garajes ahí. ¿Puedo ir a los garajes? Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Dejadme. Pasa del tema. Y vete por aquí. Ahora sí, estás bien encaminado. Sí, ¿no? Ajá. Todo tranquilo. Ya no hay radio. Guay. ¿Y para cuándo una bebida? ¿O un botiquín? ¡Uuuh! Por aquí. No, tío, tío. Déjame. No, mira, mira. Estoy viendo la combinación ahí. Sí, sí, sí. Eh... No me acuerdo de lo que dice el papel. Corriendo. Lo miramos. Eh... Papel, aquí, aquí. Cero, cuatro, siete, tres. Indian runner. Sí. Cero. Bueno, da igual si estabas bien. Cuatro. Siete. Tres. Corre. No, no, pero... Qué fuerte me parece, tío. Si yo ya había dado a entrar. Qué trampa más grande. A ver, a ver, a ver cómo te ha dejado esa gente. Mira. Pues casi como para una bebida, eh. Pero me da igual. Si me matan... Me alegraré y todo. ¿Qué hay por aquí? ¿Está todo hecho una leonera? Oh, se ha oído algo, se ha oído algo. Palas de rifle. Oh, una caja fuerte, genial. Y un cuadernito rojo. 20 de agosto. Cuando llegó, le di el paquete que me había dejado la mujer. 12 de septiembre. Lo volví a ver en la casa de Norman. ¿Qué Norman? Sormanditos. No quiero tener nada más que ver con ellos, pero... Tengo un mal presentimiento. Ahora mucho más que antes. Pensé en irme del pueblo, pero ahora tengo miedo de lo que pasará si me voy. ¿Y te lo vas a llevar o solo te pones aquí a cotillear? Bebida tónica. Guay. Léelo. Que creo que se... Ah, bueno, una foto. Gran inauguración de Norman. Esa es Norman. Qué interesante todo. Me parece. Hay un cajón. Quiero abrirlo. ¿O no? Y ahora te sale una serpiente y te pica. Llave de la caja fuerte. Qué tontería. ¿Quién va a guardar la llave de la caja fuerte al lado de la caja fuerte? Por favor. ¿Y esto? Tres panes, tres cartones de leche, dos docenas de huevos. Entregarlos por la puerta trasera diariamente a las 8 de la mañana. Código de la puerta trasera 0886. Oye, pero ¿y todos estos códigos? ¿Por qué? Me están rayando. Ah, está cerrado. Bueno, bueno, pero tengo llave. Usé la llave de la caja fuerte. ¿Qué es esto? ¿Drogas? Pero... ¿Las tienes? No he cogido droga, ¿no? ¿Has obtenido droga? Nada, tómate esto. ¿Para qué toda esta pantomima, entonces? De la llave de... Y de entrar aquí. ¿Necesitas haber visto eso? Para ahora poder incriminar a Norman. ¿O qué? ¿No te puedes llevar la droga? Es que no entiendo nada. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué carajo hago yo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Aquí me estoy dejando algo. Sobre todo... ¡No, tío! Déjame en paz. Lo de la llave esa de la moto. No, 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 no. Aquí te van a acorralar. Tío. Inconsciente. A ver. ¿Dónde estoy? Claro, es que estoy... Intenta ir al rec-burger ese. No lo sé. Ponía rec. Creo, es que no lo sé. Porque se ve fatal la letra en el mapa. Es ahí. Oye, oye, qué guay. Hay un perro. No, tío, perro. Déjame en paz, eh. Yo, 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 yo no quiero problema. Ya está, ¿ves? ¿Ves? No, no. Ya no existo para ti. No hay luz. Ah, pero a lo mejor, a lo mejor hay que ir despacito. Claro, claro, sin hacer ruido. Oye, oye, no, no. Mira, estoy harta de que me digáis que yendo sin correr y con la linterna apagada no hay peligro. Es una mentira como una casa. Todo va exactamente igual de mal. ¿Y por qué no hay nada en el burger este de pacotilla? Y en el mapa pone que sí, que sí se puede mirar. ¡Ay, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no se puede mirar! No, 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 no. Fatal. Fatal. Horrible. Entonces, ¿para qué me dejas entrar aquí? ¿Y para qué lo pones en el mapa como algo naranja? A lo mejor aquí... ¡No! ¡No! A lo mejor aquí... ¡Tampoco! Pero, ¿hasta dónde me van a perseguir? Por favor, si poco más y me lo llevo de vuelta al coche y conmigo a Nueva York o a donde... En viva, a Harry Mason. ¡Ah, mira! He vuelto al punto... ...donde empezó todo. ¡Ay! Vale, por lo visto, hay una puerta de atrás. Claro, en el diario se nos habla de una puerta de atrás. O no sé si es en el diario. Pero hay que ir a la puerta de atrás de... ¿De qué? ¿Del... ¿Del runner-in? ¿O del motel? ¡Ah! Bueno, pero no me he enterado bien por dónde ha sido. No me entero bien de por dónde ha ido el chico del vídeo. ¡No! Está cerca. Sí sé que está cerca de... De lo que es el recinto este del motel. Y es una puerta de atrás. Déjame en paz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jo! Vale. Oye, y ya... ¿Me matáis? ¿Si consulto también la contraseña? A ver, imagino que es lo que se nos ha dado en ese papel de 3-3-2. ¿Puede ser? O 0-8-8-5. Porque se nos decían varios números. No, no, no. Yo creo que va a ser 0-8-8-5. Pero bueno, ya... Pon el 3-3-2. No, no hace nada. Y 0-8-8-5. Tampoco hace nada. Pues... ¡Ilúmíname! Se queda pillado el vídeo. Se es puerta de atrás. 0-8-8-6. ¡Ah! ¿Era 6? ¿Era 6? Era 6, era 6. ¡Bien! Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya no me spoileo más. Pero bueno... Ya el karma me lo devolverá. Haciendo que los bichos me ataquen muy ferozmente. 0-8-8-6. ¡No! ¿Ves? ¿Ves? Y eso es lo que tiene. Por consultar un vídeo. Para sacarte del atasco. Luego el karma... Actúa en tu contra. ¿Jadeas porque estás cansado o porque te vas a morir? Bueno, comprobación. Pues fatal. ¿Y si te doy una ampolla? Hace mucho que... Nunca te he dado una ampolla, de hecho. Tómate una ampolla. Calma el dolor y permite recuperar toda la energía. Ah, que su efecto dura un cierto tiempo. Oh, esto es mejor si estás batallando con un jefe. Porque te va prolongando la vida. No solo te la recupera entera, sino que te va dando chutecillos de vida. Creo yo que eso es lo que quiere decir. Así que botiquín simplemente. Ah, hay un imán. Claro. Y con eso vas a coger la llave del agujero. Pues vaya. Pues sí que me entero yo bien. Y todo esto se puede mirar. Ah, para guardar. Bueno, vale. ¿Y qué? ¿Otro cuaderno? Aquí también puedes guardar y apuntar tu memoria. Harry. Perdonad que me esté tocando tanto el ojo, pero es que creo que se me ha metido una mijita o algo. Y me molesta. Un televisor. Debe estar conectada la corriente. ¿Y la radio? A lo mejor prefieres llevarte esta radio que la tuya cutre y roja. No, dice que no. ¿Esto qué era? ¿Para salir? ¿Hola? No, 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 no. No. Vale, ya te has llevado el imán. No lo sé, no lo sé. Hay que volver aquí luego. Guardo. No, es que no me gusta. A ver, si me matan, prefiero cargar en el bar de Annie. Si es que todo esto ha ido fatal. Amigo. Una motocicleta vieja, parece que hace años que está aquí. Es extraño, alrededor de la tapa del depósito de gasolina no hay polvo. Claro. Y eso va a ser la llave esa roñosa que hay en el agujero. ¡Oh, qué bien, qué bien! Mira cuánta cosa. Oye, me lo merezco. No veo bebida tónica. Muy bien. Vale, 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 que sí, que sí. Volvemos a la habitación del hotel. Muy bien. Pues ya estamos aquí y usamos imán, que ya lo tengo aquí seleccionado. Varilla imantada, delgada y larga, con un hilo. Vale, 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 vale. No hay nada en especial. Vale, motel. A ver qué hace esa llave de la motocicleta. Uf, qué susto me ha dado el teléfono. Seleccionar. Llave de motocicleta con motocicleta. ¡Oh, funciona! Usé la llave de la motocicleta. Un pequeño frasco de vidrio envuelto en una bolsa de plástico. ¿Qué es esto? Es igual que el frasco roto que vi ahí. ¡Ah! ¡Ah! Entonces el liquidillo rojo este que tengo aquí. ¡Oh! ¡Kaufman! ¿Por qué? Lo he conseguido yo. Pero, Kaufman, ¿dónde vas? No, 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 si ya lo hago. Puedo hacerlo toda la vez, ¿sabes? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres haberse matado? ¡Suscríbete! 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 Ok, hazlo fácil. Y también, Harney, hazlo fácil. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no dices esto? ¿Será mejor que me apure y buscar a Cheryl? Tío, es que hay cosas que dice y cosas que no, que las tengo que leer yo. ¿Y qué? ¿Te vas a ir en la motocicleta a buscar a Cheryl, en serio? No, no. ¿Y te has robado? Ah, no, no te has robado. Te sigues teniendo el líquido desconocido. Ah, pero se ha llevado el líquido de vidrio que había en la moto. Ah, pero tú tienes otro. ¡Ah! Pero bueno... Entonces, ¿dónde quieres que me vaya? Oye, chicos. He llegado a un punto muerto. No sé si... Si tengo que seguir mi camino ya, a partir de aquí. ¡Oh! ¿Qué hago? A ver, vamos a hacer una cosa. Yo sigo mi camino. Y si por un casual la he cagado y no... Y hay algo más que hacer en esta zona que... Que me haya olvidado. Pues me lo decís o lo consulto yo después y... Lo que haga a partir de ahora no servirá para nada. Porque cargaré partida aquí en el motel. Dejame en paz. Mapa. Entonces sí, te vas. Te vas. Tú sigues tu camino. Ahí a... A todo el camino ese. Al lago. Sí, no. Está bien encaminado. Sí, no. No quiero yo sorpresas luego. Viene alguien volando. Me quiere pegar una patada. Vale. Esto ya está todo tranquilo. Y no sé si ahora saliendo de aquí es cuando se convierte todo en pesadilla otra vez. Lo que me pasó por error en el capítulo anterior. Aunque según el mapa hay garajes. Sí, garajes, un faro. Y lo del faro me suena un montonazo que... En fin, tú vete por aquí. Si no, pues no pasa nada. Pues serán cinco minutos de cositas que hagamos que... Que no servirán para nada. Y tendré que cargar en el punto de guardado anterior. ¿De dónde había que ir a...? Es que si no él seguir este camino... ¿Qué había que hacer? ¡Oh! ¡Oh! Yo no me voy a spoilear más con el vídeo este que consultaba para salir de la tasca. Sí, perdón, perdón. Siempre me quedo tonta leyendo los subtítulos. Es más, como si la realidad se estuviera convirtiendo en una pesadilla. No me gusta esta sensación. Como si algo muy malo fuera a ocurrir. Ya no tengo dudas. Algo terrible está pasando. Ah, muy bien. Pues esto de aquí ya vi yo un poquito. En el capítulo anterior ya sé que hay... Un... Un aromo de eso de... Por ahí. Y no hay mapa. O si hay mapa. Ah, pues si hay mapa. Sigue todo tal cual. ¿Lago? Sí. Uhhh. Y parque de atracciones al final no lo había visto. Oye. Que bueno. No. Déjame, hombre. No hay nada en el garaje. O si. No. No sé. Mira, por aquí sí que tiene pinta de poder irse. Pero tío, tío. Déjame, déjame. Viene muy rápido. Déjame, déjame. Ya no me ves. Mentira, mentira. Claro que me ves. Ya está. Y yo sigo ahora despacito y tú ahí. No. Que no, que no. Que me ve. Aunque esté oscuro. Y si está oscuro, ¿cómo voy a ver a dónde me dirijo? Míralo, míralo. Perrito. Te veo. Y está Harry jadeando. ¿Por qué jadea? Ah, porque está cansado, simplemente. Mapita. Ah, que no hay luz. Claro, no hay luz. Ah. Bueno, vale. No, 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 no. Dios. Por favor, qué diferencia, eh. Qué diferencia. Ahí. De llevar linterna a no llevarla. No, tío. No. No. No me vaciléis, perro. Esto... Es una estación. De tren. Ya se oye otra vez la radio como si hubiera otro tipo de bicho. Sí. ¡No! Amigo. Apaga la luz y vete por aquí. Sí. Puede, puede ir por aquí. No, tío. Déjame, déjame. Déjame. Pájaro, 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 pájaro. Déjame. Déjame. Mira, mira. Genial. Ahora sí, te pueden encender la luz. No creo que haya nada ahí abajo. Oh. Ah, sí, Bill. Hola. Ah, como yo. ¿Yo corté el alambrado? ¿Yo corté el alambrado? ¿Sí? ¿Cuándo? Ah, bueno, sí. Le rompí la cadena. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo sabía que estaba perdiendo mi mente, pero ahora sé que no estoy. Es no mío. Este todo el pueblo está siendo invadido por el otro mundo. Por el mundo de las delusiones delusiones de alguien que viene a la vida. Un poco por poco la invasión está spreadando, tratando de agarrar todo en la oscuridad. Creo que finalmente estoy empezando a entender lo que esa señora estaba hablando. Harry, espérate un minuto. No lo entiendo. Mira, no lo entiendo todo. Creo que no puedo explicarlo. Bueno, ¿qué hace esto suceder? No lo sé tampoco. Pero no lo sé. ¿También se ve? ¿Qué? 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 Por ejemplo, yo... ¡Anda! ¡La abuela! ¡La abuela! Dahlia Gillespie. ¿Por qué? ¿No fue así como dije? ¡Lo veo todo ahora! Sí, todo. ¿Por qué lleva como una corbata de Harry Potter? No entiendo el atuendo de esta señora. Yo sabía que este día llegaría. Y, por lo tanto, la tarea casi terminada. Hay dos más. Para cerrar esta ciudad en el abismo, la marca de Samael. Cuando se ha completado todo está perdido. Incluso en el día de hoy la oscuridad va a cubrir el sol. Los muertos se caminarán y los martes se arruinarán en los fuego de la inferno. ¡Claro! ¡Sencillísimo! Tener al demonio de toda la vida de Dios. Entonces es buena, Dalia. Me ayuda. ¡Ah! ¡Balas de rifle! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Hay de todo! ¡Qué! ¡Hala! ¡Que te ven Harry! Yo ya no te digo más que te vayas a descansar. Necesito usarlo. ¿Qué usar? Las flores. Las flores, las flores. Solo con eso puedes pararlo. ¿Qué sobre Sybil? Ya enfocas la puerta. Pues nada. Me parece que ya Sybil no la vemos más. A ver. Mando. Creo que este punto de guardado es crucial. En plan. Como que se pueden sacar diferentes finales. En base a lo que pase a continuación. No lo sé. No lo sé. Seguro. Porque todavía no estoy segura. Si he hecho todo lo que había que hacer en el motel y con la motocicleta. Y para eso. Pues sí que voy a consultar. Solamente esa parte. A ver. Si había algo más que hacer en el motel. Así que. Lo dejamos aquí por hoy. Y en el siguiente. Pues ya continuamos nuestro camino. Si todo va bien. Y no me he saltado nada. Será en este punto. Y si no. Pues en el motel. Haciendo lo que me haya dejado por hacer. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y ya nos vemos en el siguiente. Que vaya bien la cosa.